Muy bien, vamos a ver que podemos grabar por aquí Muy buenas chicos, ¿qué tal? Tenemos un gato aquí en el regazo Hombre, Philly, ¿ya te va? Quédate aquí, hombre Claro, si son dos días, la vida son dos días Hola Muy buenas chicos Muy buenas Bueno, ya habéis visto el título del vídeo Tampoco da para mucha imaginación No hay mucho lugar a dudas Pero hay que decir que hemos hecho una pequeña trampa No nos vamos a África ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya estamos en África Concretamente estamos... De hecho, este es un gato africano Sí, sí, correcto, dile ¿Qué significa que estamos en África? Vamos a ver Que le expliquemos un poquito... Porque este giro de acontecimientos también esperados Claro, porque ha habido un giro de acontecimientos Primero de todo, disculparnos por no haber subido un vídeo ayer Miércoles Porque aquí hemos tenido un follón que no veas Entre que hemos llegado Entre que hemos llegado a África En avión Que hemos venido en avión Y este gato me está poniendo el culo en la cara Pero bueno Entre que hemos llegado... Oye, pues le podemos echar la culpa al gato La culpa ha sido el gato Total, mientras tú le haces eso A él le da igual A él le da igual El alojamiento aquí y todo Y además aquí el wifi Pues va como va O sea que tampoco nos ha dado tiempo A grabaros este vídeo antes Hola Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos en África ahora? Y no estamos Porque recordad que Misión Atenas acabó el lunes Y en el último capítulo Pudisteis ver que llegamos por fin A la plaza aquella de Atenas Después de nueve meses de viaje O de siete meses Bueno, no sé ya Ni cuánto tiempo llevamos viajando En el último vídeo estábamos Que habíamos llegado a la plaza aquella de Atenas Notábamos un besito amoroso Y ya está Y se acabó Y la gente se quedó como diciendo Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué está pasando? Pues nada ¿Por qué hemos decidido África? Bueno, primero de todo Antes de deciros dónde estamos de África Y cuál es nuestro plan Os decimos que hemos elegido África Porque en un principio la idea era ir a Asia Pero luego investigando un poco Vimos que se nos echaba el verano encima Hacía muchísimo calor en las zonas Por las que íbamos a viajar en esa época Según Turquía e Irán Estábamos hablando de que En los meses que íbamos a estar Íbamos a tener unas temperaturas Sobre los 40, 40 y pico grados Tranquilamente Tranquilamente, sí Y además Eso hay que sumarle La dificultad que tienen algunas fronteras Con el tema de los visados Y nosotros la verdad es que Somos un poco felices en ese sentido Y no habíamos mirado nada de visados Bueno, yo sí que había mirado Lo que pasa que Sí, pero no habíamos hecho nada O sea, mirarlo y no hacer nada Pues tampoco es lo mismo que no hacer nada Bueno, el tema es que no nos queríamos morir Sí Sin venir a África Y entonces dijimos Bueno, pues nos vamos a Egipto Nos vamos a África y Egipto Claro Pero Pero había otro contratiempo Había otro contratiempo Que es que había que cruzar un desierto Con una temperatura alrededor de los 50 grados Así que dijimos Vamos a ver A lo mejor es que esto de dar la vuelta al mundo Es más difícil de lo que nos pensábamos Nosotros dijimos ¿Dónde hace buena temperatura? A ver, ¿dónde es invierno? Teníamos el mapa del mundo delante Y dijimos A ver, ¿dónde es invierno? Pues mira, aquí ¿Que dónde estamos? Ay, ahora viene el sol Se verá quemado el plano Bueno, esperamos Esperamos un momento Entonces decidimos Que atacaríamos el continente africano Atacaríamos Suena malísimo Atacaríamos la ruta del continente africano Al revés Bueno, la misión Es decir De sud a norte Ahora mismo estamos en el punto más al sud De África Que es Espera, espera, espera Le enseñamos el vídeo que hicimos ayer Con la bandera A ver si A ver si alguien sabe de dónde es esta bandera Venga, échale un ojo ¿Dónde estamos? Bueno chicos Por si no os había quedado claro Ahí tenéis una super bandera De que os he explicado Dónde estamos Hemos cogido un avión Y nos hemos alejado un poco de Europa Sí, un poquito Como que nos hemos ido a Sudáfrica A Sudáfrica A Sudáfrica A Sudáfrica A la otra puta del mundo A Sudáfrica Sudáfrica Así, pues sí Y estamos en Ay, este gato me muerde Pero bueno, ¿cómo te va a morder? Cuidado que te va a romper la chaqueta Oye, no Vale Venga, ya vale Juguetito lo punto, eh Con la camiseta esta no se juega No Estamos exactamente ahora en Sudáfrica Que hace un poquito de frío Porque aquí es invierno Aquí ahora mismo es puro invierno Bueno, está empezando el invierno Y es época de lluvias ahora mismo Va a salir todo el rato el gato Lamiéndose las partes íntimas Pero bueno Estamos en el punto Más al suroeste De África Cerca de Cape Town Sí Bueno, al más suroeste no Porque tendríamos que estar en el Cabo Esperanza Pero bueno Bastante al suroeste Pero bueno Estamos bastante al suroeste Estamos un poquito más arriba de Cape Town Y estamos en casa de unos warm showers Super amables Que nos han dejado estar aquí Tres, cuatro días Ahora no me acuerdo Hasta que amane la lluvia Porque Empezamos con lluvia Empezamos con lluvia El plan entonces Para recopilar Rápidamente A ver Estamos en Sudáfrica Sí Y aquí empieza nuestra nueva misión De vivir en ruta Misión África África Todavía no hemos hecho el logo Si tenéis ideas De cómo puede ser el logo Yo tengo una idea De cómo puede ser el logo De Misión África Pero si vosotros tenéis una idea mejor Pues Os pasáis un link Con alguna foto Alguna imagen O si no os queréis hacer un dibujito Un boceto Y os lo enviáis por correo electrónico Vivir en ruta Arroba gmail.com Y ponéis en el asunto Te hago el logo Te hago el logo Y nada Y bueno ¿Qué va a implicar? ¿Qué implica Misión África? ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el recorrido Que queremos hacer? A ver El caso es que nosotros Ya sabéis Que podemos decir Que vamos a llegar a Egipto Y que por el camino Vamos a pasar Por Namibia, Botsuana Bla, 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 bla Pero que luego Pues por el camino Alguien nos recomiende No, tenéis que ir Por la otra costa Porque no sé qué Y puede cambiar el recorrido Así que nuestra idea Es llegar a Egipto Y O sea, la idea es Llegar desde el sur Hasta el norte Exacto Cruzando Por la costa este De África Pero antes de Yes Puede pasar cualquier cosa Uy, he dicho yes Como ya se me está Es que aquí se habla inglés El africans y el inglés Pero todo el mundo Habla muy bien inglés En fin Que me enrollo Que vamos a Lo primero que vamos a hacer Va a ser pasar por Namibia Que nos lo ha recomendado Todo el mundo Que hay un desierto Súper chulo Que es el desierto del Namib O sea, que ya empiezan las cosas Uno de los más antiguos del mundo No, el más antiguo del mundo El desierto más antiguo del mundo Está allí O sea, que Visión África Empieza fuerte Primero cruzando un desierto No, primero tenemos que cruzar Los 800 kilómetros Que nos separan de Cape Town Hasta la frontera con Namibia Allí vamos a cruzar el desierto Y vamos a ver si salimos vivos de allí Casi nada Y de allí seguramente El plan es meternos a la derecha Hacia Botsuana ¿Qué hay en Botsuana? Animales 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 Leoncitos Leones Elefantitos Hipopótamos Y esas cosas Y estamos un poco A ver, ¿cómo se dice? Bien El tema este De estar aterrorizado ¿No? Por no decirlo Es que aterrorizado Suena como demasiado Acobardado Bueno Que nota un poquito de miedo Es posible Es posible que veáis en vídeos Como estamos acampados En algún sitio Donde se escuchan por la noche Elefantes Y nos comen los leones Y esperemos que no Leones En fin Bueno, seguramente que no Seguramente que no Pero claro Tú empiezas a leer vlogs Que si tienes que tener cuidado Es una locura Bueno, estamos un poco así Pero Bueno, el tema es que van Se prevén en esta misión En esta misión África Se prevén emociones Fuertes, fuertes, fuertes Bueno, esperemos que no tanto Esperemos que no Pero bueno ¿Cómo vamos a compartir esto con vosotros? Vamos a empezar con novedades Va Planes, novedades Y cosas que tenemos Hay algunos cambios Hay algunos cambios respecto a Hola Hay algunos cambios Porque hasta ahora El ritmo de tres vídeos Tres vídeos semanales En Youtube Lo hemos podido llevar Con mucho trabajo Pero lo hemos podido llevar a cabo Ahora en África Pues nos estamos dando cuenta Ya solo en Sudáfrica Que es de lo más desarrollado Que no vamos a poder Porque no hay apenas wifi Y las wifi que hay Pues son justitas Bastante justitas África es diferente Es otra historia No tiene nada que ver con Europa En Europa tú te encuentras En una cafetería Cada 20 kilómetros Y si tienes que estar Como hemos estado para vosotros Un día o dos parados En un sitio Para poder trabajar Se hace Pero por ejemplo Nosotros salimos ahora de aquí Y nos vamos hacia Namibia Y a veces te encuentras Con 300 o 400 kilómetros Que no hay nada de nada Bueno, en el desierto todavía menos No hay 1000 kilómetros de desierto Entonces A ver señor Entonces Bueno, va a cambiar Un poco la dinámica Nuestra idea entonces Es hacer un vídeo a la semana Que seguramente Vamos a vernos Los lunes A las 6 de la tarde Entonces En ese vídeo Haremos una recopilación De qué es lo mejor Que nos ha pasado Lo bueno de esto Que es Que podemos hacer vídeos Más chulos Más trabajados Va a tener más contenido A lo mejor son más largos Los vídeos Pero bueno Vais a tener Pues más chicha Muy chulo Más chicha Y que bueno También nosotros Pues podremos disfrutar Del viaje Porque también Tener en cuenta Que nosotros Mientras viajamos Ya es un esfuerzo El tener que estar pendiente De encontrar wifi Que nadie nos obliga Lo hacemos porque nos gusta Compartirlo Y porque nos gusta hacerlo Bueno, pero tenemos que ser realistas Y estamos en África Nosotros vamos a hacer el esfuerzo Para que todos los lunes A las 6 de la tarde Tengáis un vídeo currado De qué es lo mejor Que nos ha pasado Durante la semana en África Queremos compartir con vosotros Todos Qué es cruzar un desierto Qué es relacionarnos Con la gente de aquí Todo lo que nos pasa Como hasta ahora Si en algún lunes No hay vídeo Ser comprensivos Por favor Porque seguramente Estamos en un desierto O no hemos podido encontrar Bajo ningún concepto Ninguna señal de wifi Ni nada O nos han comido los leones O nos han comido los leones O nos ha picado una serpiente Y una cobra en el desierto Vale, vale Y bueno Pues sí Que seáis un poco comprensivos Porfa Que ya sabemos que lo sois Pero que nos gustaría Seguir haciendo Trenpidos Nos ha costado un montón Tomar esta decisión Porque yo quería seguir Bueno y tú también Haciendo Trenpidos semanales Como siempre Pero nos hemos dado cuenta Ya nos decían Gente que había viajado aquí Que estábamos locos Y ahora una vez Estamos aquí Nos estamos dando cuenta Ya nos estamos dando cuenta Que no Y merece la pena Yo creo hacer este viaje Disfrutándolo Y compartiéndolo Y compartiéndolo Pero de una manera Más sana Bueno más sana Bueno más adecuada Al país en el que está A las oportunidades que tienes Porque bueno Es así Si podemos Pues siempre que podamos Subiremos más contenido Si podemos subir dos vídeos A la semana Los subiremos Exacto Pero la única El único compromiso Que podemos tener Ahora mismo con vosotros Es subir un vídeo A la semana Los lunes a las 6 de la tarde Con lo mejor que nos ha pasado Siempre y cuando Esa semana Pues hayamos podido Disponer de wifi Que la intentaremos encontrar No es que vayamos por ahí felices Sino que ya sabéis Que nos buscamos la vida Para subir buen contenido Así que ese es el plan Esa es la idea Segunda novedad Segunda novedad Segunda novedad El trayecto Y con imágenes muy chulas Del dron También nosotros Hablando un poco De cómo está siendo Para nosotros A nivel personal Nuestro punto de vista Más íntimo Del día a día De cómo nos sentimos Exacto Y este documental Pues no sabemos Cuando lo vamos a tener Lo vamos a ir haciendo Por el camino A la par que hacemos Los vídeos del YouTube Y yo creo que Cuando finalicemos Botsona Quizá ya tenemos El primero La idea es ir haciendo Como una serie de documentales Que podrán estar disponibles En nuestra web Y también para los padrinos Y además de seguir Haciendo vídeos Para YouTube Para tener un poco Un equilibrio Entre lo que es Un documental así Un poco más de calidad Y lo que son Los videoblogs de YouTube Que queremos seguir haciéndolos Tercera novedad Así que ya sabéis Aparte de ir haciendo Documentales por el camino Tercera novedad Para los padrinos Especialmente Los padrinos A partir de ya A partir de muy pronto Van a tener disponibles Cada 15 días Siempre y cuando No nos coman los leones Podcast de Vivir en Ruda Hemos pensado Hacer esto Pues formato podcast De diferentes temas De cómo es Convivir en pareja Mientras viajas Si discutimos Si habríamos hecho Este viaje solos También sobre el tema De los seguros de viajes Y tenemos Bueno Un montón de temas Que nos parecen Muy interesantes Incluso de preguntas Que nos puedan hacer En nuestra página web Dentro del apartado De la zona padrinos Dentro del podcast Nos pueden dejar Algunas preguntas Los padrinos Para que también Las podamos responder Durante el podcast Es Guay Es una manera Diferente De compartir De compartir nuestra aventura Al día a día Quizás así Un poco más íntima Y lo bueno de esto Es que podremos El formato podcast Nos permite Que lo podemos subir En cualquier sitio Claro Lo podemos grabar Mientras estamos En el desierto del Namib Por ejemplo Y aparte de este contenido Chulo Pues deciros Este gato Me está haciendo daño Y aparte Pues eso El contenido chulo Deciros Pues como ha sido Este día Como está siendo La semana Si estamos pasando Set Si no Que cosas Estamos aprendiendo Exacto Y el formato podcast Nos ha parecido interesante Porque así La gente lo puede escuchar Mientras está en el coche En el trabajo O donde sea Y nosotros Seguramente Que podamos subirlo Sin necesidad De tener wifi Pagando una tarjeta sim De estas Que nos venden En los países Con no se cuantos gigas Pues podemos Como no pesa tanto Como un vídeo Se puede compartir Más fácil En principio Cada 15 días Pero si podemos hacerlo Más pronto Mejor Así que Ya tenéis ahí Otra novedad Para los padrinos Ya tenéis Dentro de poquito Tendréis el primer podcast De vivir en ruta Para que lo disfrutéis Y para que nos preguntéis Lo que queráis Y ya está Hasta aquí Las novedades La gran novedad Realmente Es que estamos en África Y que vamos a empezar La nueva aventura En el continente africano De verdad Que era una O sea Cuando empezamos Nuestra vuelta al mundo Una de las mayores ilusiones Que teníamos Es viajar Es cruzar África En bicicleta Y hemos visto la ocasión Y no lo hemos durado La verdad Yo creo Fíjate que En nuestro plan inicial África era lo último Y ahora Como que se nos ha descolocado Todo al cambiar de planes Y bueno Esto también es lo que mola Ir haciendo cambios así Bruscos Que no te lo esperas Y tenemos muchas ganas A ver También te digo Que estamos muy influenciados Por los documentales Que ves en la 1 Y en la 2 Pero bueno Que tenemos muchas ganas Y también de compartirlo Con vosotros Yo creo que van a salir Vídeos muy chulos Yo creo que va a ser Una gran aventura Con todas las de la ley ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No lo sabéis O sea No lo sabemos Porque ya sabéis Que vamos a un ritmo Bastante lento Precisamente porque Queremos compartir Un contenido con vosotros Y trabajamos por el camino Y trabajamos por el camino Y además que nos gustan Ya lo veis en los vídeos Nos gusta conocer a gente Estar en su casa Que nos expliquen Sus costumbres Y todo eso Yo creo que viajar lento Te da como otra perspectiva De lo que estás viendo Para nada Si pasar rápido Pues no Ya sabéis que para nada Nuestro rollo es deportivo Ni de reto Ni de Es un rollo diferente Sí Vive en la ruta Sí Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Aquí con nosotros En las dos misiones Misión Los Alpes Y Misión Atenas Que es el recorrido Ya sabéis De toda Europa Ahora pues Esperamos que Nos sigáis En Misión África Porque tenemos muchas ganas De compartirlo con vosotros Disculpad Si no hemos respondido Últimamente los mensajes Sobre todo de Youtube Que nos habéis escrito Un montón de mensajes Pero es que realmente Hemos estado desbordados Planificando Todo lo que es la llegada Hasta aquí Hasta Sudáfrica De papeleo De las bicis Con que compañía la bola Muy buena Súper liados Y estos días Que vamos a estar aquí Estos dos o tres días Vamos a intentar ponernos al día Es que me doy la espalda Y por supuesto Muchas gracias también A todos aquellos Que nos apoyáis Siendo padrinos Os lo agradecemos Un montón Por formar parte De nuestro viaje Por confiar en nosotros Y creer en nuestro proyecto Muchísimas gracias Realmente Cada vez que recibimos Un email Que nos llega De que hay un nuevo padrino Que Nos alegra el día Nos alegra mucho el día Porque ya no es Por la cantidad económica Que puede ser La que la persona pueda Pero es el hecho De que nosotros sentimos De que Creen en nuestro proyecto Y realmente Tienen una Tienen ganas de ayudarnos O sea que esto siga vivo Es como un padrino Es que el hombre Yo creo que está genial Porque es gente Que cree en tu proyecto Y te quiere ayudar Y bueno Además luego Pues tiene Cositas Aparte Pues la academia Y tal Pero sobre todo Yo creo que lo más bonito Es eso Que te El sentimiento De que te quieren ayudar Y nada Genial Muchas gracias Muchas gracias Desde aquí A todos los que nos ayudáis Y aparte hablando De los padrinos Tenemos ya Los dos nuevos módulos En Inspira ¿No? Están ya listos Están listos Esta semana Dos módulos nuevos Para finalizar el curso Mejora tu vida Y descubre tu sueño Ahora El módulo 5 Que va sobre superar miedos Que puedes hacer Para identificarlos Y que puedes hacer Para destruirlos Y un sexto módulo En el que te voy a dar El impulso definitivo Para que lleves a cabo El plan que has ido elaborando A lo largo de todos los módulos Es decir Completamos ya Este primer curso Mejora tu vida Y descubre tu sueño Ahora Un curso muy completo De verdad Verlo entero Porque el módulo 5 y 6 Son la guinda Que se necesita En un curso Para que sea redondo Para adornar el pastel Para dejar el pastel Listo Y con esto acabamos El primer curso De la Academia Inspira Así que los padrinos Ya sabéis Novedades Módulo 5 y 6 Van a estar disponibles Esta semana Y los podcast Y los podcast Y el documental Que bueno El documental es más A largo plazo Pero los podcast Si que vamos a empezar Muy prontito Además de ya Lo que subimos en live Y nada Pues nos vemos El próximo lunes El próximo lunes Os vamos a contar Como hemos llegado hasta aquí Que hemos hecho en Atenas Porque en Atenas Hay algunas cositas Hay muy chulas Que os queremos contar De lo que pasó Luego también Como hemos llegado Bueno El vuelo Que hicimos Parada en Estambul En Estambul Estuvimos ahí Haciendo un tour Super chulo Increíble Veréis Hemos grabado Algunos planos de Turquía Para que tengáis una demo De lo que es Estambul Y es una maravilla De verdad Solo pudimos estar un día Pero nos encantó Y tenemos ganas de volver En la próxima misión Quizá Nunca se sabe Y nos vemos en el siguiente lunes Aquí a las 6 de la tarde Ya no podemos decirlo No hay que cambiarlo Nos vemos todos los lunes Siempre y cuando No nos coman los leones Eso A las 6 de la tarde En nuestro canal de YouTube Hasta luego chicos Chau 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 ¡Gracias!